El balón rebotado lo acaba ganando el Villarreal, inicia la jugada Cani, doble cinta de Cani para llevarse la pelota, la pone en profundidad para Jonathan Pereira, llega Pereira antes que Lotis, puede centrar Jonathan Pereira, le envió por abajo, es Pervé, mete la botana de Néstor Hernández, le pega Pervé, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios Asuna, marca Jeremy Pervé! Cani para Jonathan Pereira, Jonathan Pereira que se entró, la cazó Jeremy Pervé, que aguantó perfectamente como se lanzó al suelo Andrés Fernández, Se adelanta el submarino amarillo, marca Jeremy Pervet en el Sadar, usa su 1-0, Villarreal 1. Cani en una pasada exterior de pie habilita a Pereira. Pereira llega, parece que no, que parece que Lotis va a llegar, pero es Pereira que se anticipa. Y después el centro no es un centro para ver qué pasa, sino que con toda la intención de que Pervet se ha anticipado muy bien al defensor, le mete...